MIS UNIVERSO, AUQUE EN EL ÚLTIMO MOMENTO LE DIERON EL TÍTULO A LA CHICA DE LA FILIPINA, BIENVENIDA AL PROGRAMA. SEÑORES, TODO EL MUNDO LE HA PREGUNTADO. CERRAMOS EL AÑO CON ESTA GRAN CONTROVERSIA, DEFINITIVAMENTE TENEMOS AQUÍ BIENVENIDA, BELLEZA, BELLEZA DE MUJER. TE QUEREMOS HABLAR DE MUCHAS COSAS, GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS, PERO HOY YO HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE PASAR CASI EL DÍA ENTERO CON ELLA. MISMA DE SON POR AÑOS, HAY QUE PARA ESTA GRAN CON ELLA, Y QUIERO SABER SI ME DIFISTE SI TE DIVERTISTE O NO. ME REÍ DEMASIADO, MEBOR DÍA. ¿POR QUÉ NO PRESENTAMOS LO QUE HICIMOS EN EL DÍA DE HOY QUE TÚ ACCEDISTE Y LE PARECÓ... RAULA VALE QUE TE HAYAS PORTADO BIEN CON ELLA. VAMOS A VER. SÍ, SE PORTÓ BIEN. ¿SE PORTÓ BIEN? AY 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 AY. YA TIENE EL RESTAURANT LISTO. SI, YA LO TENGO AQUÍ, RAUL, EL RESTAURANT ES BUENÍSIMO Y EL CHOFER ES JUAN. SABES PARA DÓNDE VAMOS. GRACIAS, JUAN. GRACIAS, JUAN. YA ESTAMOS AQUÍ. ADELANTE, ADELANTE. GRACIAS. BUENO, AQUÍ EN GPS ME DICE QUE ESTAMOS A 3 MINUTOS CAMINANDO. DEL RESTAURANTO. SÍ, DEL RESTAURANTO MÁS RICO QUE HAY. COLOMBIANO ES RIQUÍSIMO. SU HIJOS. QUIEN TE LO RECOMENDÓ. A MISMO LO RECOMENDÓ. A MISMO LO RECOMENDO. A QUIEN ESTAMOS A 3 MINUTOS. VAMOS PARA A ÁCÁ. CARLITO ¿TÚ ESTÁ SEGURO QUE ES AQÍ? CLARO. RAUL. ES EN EPS. TAMBIÉN DETRA DE ESO. TAMBIÉN CALQUILO. ESTAMOS A 2 MINUTOS CAMINANDO. TENEMOS QUE HACER UNA DERECHA. TENEMOS QUE HACER UNA DERECHA. HACER UNA DERECHA. HACE CUANTO NO COMO COMIDA COLOMBIANA. MUCHO MÁS BONITA QUE SOFÍA VOLGANA. MENTIRA SOFÍA, MENTIRA. TENGO HAMBRE. TENGO HAMBRE. TENGO HAMBRE. TENGO HAMBRE. TENGO HAMBRE. TENGO HAMBRE. DESDE CHAPE. TENGO HAMBRE. TENGO HAMBRE. LOS TRAE A UN RATO. DEJAS DE PELEAR. TENGO HAMBRE. MOFÍA EN MI. AHÍ ESTÁ. TE LO DIJE. TE RECOMENDO ESTO. ¿Aquí estamos? ¿Pero Carlitos? ¿Pero estás loco? Mira la bandera esa. ¿Esto no es colombiana? Vamos, entro, entra. Hola. Bueno. Esto no era un restaurante colombiano. Parece que el chifía se equivocó. Ok. No está malo, ¿verdad? No está malo, Carlitos. Pero bueno, Ari, de verdad que esto se ha convertido en una buena idea de Carlitos, ¿sabes por qué? Porque ahora la comunidad filipina te ama también. Es cierto. Salama. Ari, pero mira, no está malo la idea de Carlitos. Carlitos, yo sé que no fue culpa tuya, pero al fin y al cabo, deberían de ser embajadores de las Naciones Unidas, ¿verdad? Verdad. Mira, ahora todos los filipinos también están felices que están aquí, Ari. Sí. Salama. ¡Chicos, vamos a ver si nos ganamos el Powerball, la lotería. ¡Sí, el Powerball, el Powerball! A ver si me ganamos. A ver si me ganamos. Esta vez sí tenemos que ganar. ¡Hola! ¿Cómo está? Señora, por favor, nos ayuda. Tú nos ponemos ahí. ¿Puede que dar suerte? Por favor, eso, eso, eso. Ese es el ganador, ese el ganador. AYAYAYAYAYAYAYAY. YOU ARE THE WINNER. DEMÁS. 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 SHE IS THE WINNER. QUE PASÓ. ELAS SON FILIPINAS TAMBIEN. OTRA VEZ. ¡Oh, oh! ¡Congratulations!